Éramos perfectos Antes de saltar Antes de decirnos cuánto nos amamos Volviste a dudar Si yo fui tu juego Te diste avisar Pudiste evitarme tanto sufrimiento También sé jugar Que ni se me ocurra caer Que ni se te ocurra volver Antes de mí te puse a ti No era feliz Que ni se me ocurra caer No quiero llorarte después Me decidí A ser feliz Me elijo a mí Que ni se me ocurra caer No quiero llorarte después No quiero llorarte después Seguro no me hará retroceder No me quedo No me quedo quieta No me quedo quieta No me quedo quieta Voy donde yo quiera No me quedo quieta No me quedo quieta Gracias por ver el video.